La saludamos a ella, como la saludan a ella, te encantamos, no soy cariño, a la eco Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú, entre todas las mujeres, bendito es el sol, desde entre Jesús, Santa María, Padre de Dios Ruelta por nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte Bendita amante Dios, gracias por tu hijo de su amor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú, entre todas las mujeres, bendito es el sol, desde entre Jesús, Santa María, Padre de Dios Ruelta por nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte Bendita amante Dios, bendita amante Dios Bendita amante Dios, 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 bend Madre de amor y de bondad Madre de todos los católicos Cuando nos consuelan Madrecita linda Alguna vez te quisiera mirar Madre de todos los católicos